Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has despreciado este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo a ver tu alma Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentido Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tu traerá Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza 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 Gracias por ver el video